Todo en un mismo lugar, elementos importantes y también a destacar de este 2014 para la selección de Costa Rica y es la inclusión adelante. ¡Guatacul! ¡Guatacul! ¡Gol! ¡Gol no! ¡Gol no! ¡Gol no! ¡Guatacul! ¡Gol! ¡Gol no! ¡Gol no, de Mohamed Alciabía! Aunque hubo un desvío, luego del cañonazo que Swilter sentcido a ese día de juniors vía. ¡Swilta un abuso, logra rozar un tanto! ¡Las pelotas, Oscar Duarte levanta donde nunca va a llegar!